ingresa a www.unicatolica.edu.co slash becas ubica el enlace denominado postularme a beca y haz clic sobre él de inmediato se desplegará la plataforma donde debes realizar el proceso de tu postulación el primer ítem que debes seleccionar es la categoría de la beca a la que deseas postularte ten en cuenta que existen cuatro tipos de becas beca de apoyo económico beca colaborador beca familiar colaborador que aplican para el personal administrativo y docente de unicatolica y beca lumenista posterior a ello debes diligenciar las cinco secciones del formulario donde se registran datos personales, académicos, laborales, familiares, datos específicos de la solicitud y anexos debes realizar un barrido por cada una de las pestañas y detenerte en la pestaña información familiar motivo de la solicitud y anexos a partir de ellos realizar las siguientes observaciones dependiendo del número de personas que componen tu hogar estas deben quedar registradas en la subsección grupo familiar que duermen y comen en la vivienda que habitas en la pestaña motivo de la solicitud encontrarás un solo campo donde debes plantear de forma específica la razón o motivos para postularte al beneficio institucional este campo no debe superar los mil caracteres por último encontrarás la sección de anexos que permitirá adjuntar documentos de soporte que corroboran la información suministrada no debes olvidar la estructura que se debe asignar para cada uno de los archivos primer nombre, segundo nombre, primer apellido, tipo de documento al finalizar el proceso de incorporación de anexos en la parte inferior deberás aceptar los términos y condiciones dar clic sobre el botón enviar solicitud de inmediato el sistema enviará una notificación vía correo electrónico informando el éxito del proceso debes tener en cuenta que realizar el proceso de postulación por la plataforma no da por hecho la asignación de la beca sino que debes esperar el resultado a través del comité ¿Qué esperas para postularte? Encuentra más información en www.unicatolica.edu.co slash becas